Bien, ahora sí, vamos ya dándole inicio a lo que será la primera entrevista de esta tarde. Voy a presentarles una dama y un caballero, los que me van a acompañar. Ella es Mónica Tapahuasco y Paulo Barreto de Fast Food Papi Car. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, ¿cómo estás? Bueno, a ver, ¿quién va a tomar la palabra para que me cuente un poco de la historia de Fast Food? Bueno, para empezar, chicos, bueno, buenas tardes, ¿no? Bueno, les cuento un poquito más de la historia de Papi Car. Empezó, hace esta iniciativa de nosotros como emprendedores, junto a mi novio hace aproximadamente dos años y medio, ¿no? Iniciamos en Lince y a través de la pandemia, bueno, tuvimos que cerrar nuestro local, con mucha pena, pero hace cuatro meses ya estamos acá en el distrito de Jesús María, exactamente en Guamachuco, 1403, y aquí estamos empezando esta nueva iniciativa de negocio propio de nosotros, ¿no? En cuanto al nombre, le deseo la palabra a mí. Sí, este, en cuanto al nombre, todo comenzó justamente en una reunión familiar antes de la pandemia. Este, estamos con la familia de mi novia, está conversando, y este, justamente su familia me pide que prepara una hamburguesa, y justamente surge la palabra, vamos a, vamos a comer algo para picar, y de ahí fue que, este, justamente le comento a ella, este, escucha, suena bien el nombre, ¿no? Para picar. Entonces, ahí fuimos como tratando de innovar, viendo a vez que otro, otra cosita le podemos colocar, pero creo que, este, decidimos colocarle, este, las palabras fast food y papicar, y ahí fue que nació el nombre. Justamente de esa, de esa, este, conversación en familia, entonces comenzamos a comentar con nuestros familiares, nuestros clientes, este, favoritos, y realmente fue muy, fue innovador, fue algo que, eh, sí, que todo el mundo aceptó, y se, en algo como que justamente esa palabra sonaba como comida rápida, algo, este, algo para picar, justamente la palabra, ¿no? Algo para, este, sí, algo para comer al paso, este, justamente antes de la pandemia fue, este, vendíamos normal en restaurante, éramos gente que iba a comer, y justamente, este, vimos que esa palabra sí, sí quedaba, porque la gente pasaba, comía y se iba, mayormente, este, nuestros clientes salía en, en Lince, pero, como me, como comentó mi, mi novia, este, empezó la pandemia, y tuvimos que cerrar, como les comentó, y, este, bueno, tuvimos que innovar con otras cosas, con, 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 con delivery, este, hasta nosotros mismos veces entregamos los pedidos a pie, y así sucesivamente, pues, ¿no? Justo, esta es una pregunta que hasta hoy no lo he hecho, eh, hay muchas empresas de comida que, que, lamentablemente, han tenido que cerrar, es lo mismo, vender, vender de modo físico, que vender en modo delivery, es lo mismo, hay una ganancia similar, ahora ustedes que están, me imagino que desde casa, ¿no? Eh, es, 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 es un, una, una ganancia similar, es mucho menos a lo que se gana cuando uno tiene un, un local físico. En sí, en sí, mira, es, es bien difícil el tema del delivery cuando eres nuevo, ¿ya? Pero nosotros, gracias a Dios, invertimos bastante en publicidad, bastante redes sociales, y también, eh, nos proyectamos en hacer todo lo que era volante para la gente tradicional del distrito, porque no todos, las personas mayores, por ejemplo, están conectadas a las redes sociales. Es verdad. Entonces, como que por ahí, entramos en los clientes que eran antiguos, ¿no? De la versión antigua. Y con los chicos modernos de ahora, o nosotros, ¿no? Que más estamos en redes sociales, este, empezamos a, a bastantes promociones por internet, por Instagram, este, síguenos y tenemos, ustedes tienen su promoción de tu hamburguesa gratis. Fue bastante tedioso los primeros meses, porque sí la sufrimos, ¿no? Eh, la gente tampoco no confía mucho a veces en el delivery, pero gracias al sector nos fueron aceptando, ¿no? Nos fueron conociendo, nosotros mismos nos fuimos presentando con los clientes, llevando los deliveries, eh, dando buen trato, tratando de que todo sea como en casa, ¿no? Nosotros, la particularidad de nosotros es que todos lo hacemos nosotros. Las cremas, los preparados, las hamburguesas, todos nosotros mismos lo preparamos, nada lo compramos extra, entonces yo creo que ese también fue nuestro plus. Y sí, en cuanto a las ganancias, eh, como te digo, sí son rentables, pero tienes que tener bastante manejo de publicidad y de cómo enfocarte llegar a los clientes para que te conozcan, ¿no? Así como este medio digital también, que es una buena alternativa. Claro, algo que mencionas, Mónica, que tiene mucha razón, es que cuando hablamos, eh, es fácil para el gobierno decir todo delivery, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo trabajan estas personas mayores que muchas veces viven solas y que no saben el uso de la tecnología, ¿no? Eh, no es para, para nosotros quizás es más sencillo porque estamos metidos en este mundo, pero para las personas mayores, ¿cómo hacen un delivery, cómo piden si de repente tienen el celular pero ni siquiera saben lo que es una aplicación, no saben lo que es una página, un Facebook, y a veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Claro, eso fue nuestro mejor, nuestro proyecto, ¿no? Enfocarnos en realidad en todos. Por eso a veces yo, eh, como llevo también clases de marketing, como que, sí, yo puse, no, acoté, no, yo hago volantes para dejar casa por casa, ¿no? Pero eso ya no se usa. Claro, no se usa para la gente moderna, pero nunca pensamos en la gente tradicional. Entonces, por ahí también nos metimos y también hemos ganado muchos clientes de esa forma, ¿no? Claro. Cuéntame un poco de tus productos. Ya, es bueno, los productos, realmente los preparamos los dos, este, yo me enfoco más en, en cocinar, en, en, en hacer todo a la perfección, ¿no? Este, que salga todo bien. Siempre tenemos nuestras fallitas, es, somos humanos, ¿no? Somos seres humanos, siempre este, fallamos, este, en algo, este, pero sí, este, tratamos de hacer todo nosotros mismos, como le comentó este novio, todos lo hacemos nosotros, en las cremas, las, este, los, los, las hamburguesas, hacer el de todo, el deshilachado, todo lo hacemos nosotros, nada, hasta la papa, nosotros mismos la compramos la papa, la filamos, la picamos, nada compramos hecho, porque hemos, hemos estado probando y no es lo mismo que preparamos nosotros de comprarlo hecho, es mejor, este, es más calidad cuando uno lo prepara y lo hace, este, al natural, no con conservantes, ni con productos que tengan, este, o sea, mantengan los productos, no, no es muy bueno. Nuestros productos, básicamente, pues, son las hamburguesas, ¿no? En hamburguesas, como la que estás mostrando, esa es una hamburguesa royal de nosotros mismos, de ahí tienes una clásica, los guap, que son muy pedidos, para la gente que, lai, que quiere comer sano, ¿no? Es pan árabe con lechuga, tomate y pollo a la plancha picado, o filete de carne también, que es un mixto, también tenemos los exclusivos, que son los mostritos, bien despachados, arrochaufa, papas, bróster y ensalada, buenazo, y tienes, pues, ¿no? Los bróster tradicionales, y también tenemos, ahora estamos innovando con los desayunos en la mañana, y con los almuerzos a partir de la una de la tarde, ¿no? Como chofa de pollo, chofa de carne. Lo hemos saltado, este, también estamos a innovar con tallarines, pero poco a poco, vamos innovando poco a poco, este, y regalamos cosas más al menú. Esos son nuestros productos bandera. Claro, yo me comencé a sonreír porque, como te cuento, no he almorzado, y estoy que me puedo dar primero las imágenes, y y como que me da más hambre aún, ¿no? Por eso que me sonreí, porque me dijiste, este, un monstruito, y qué bueno que haría un monstruito hasta ahora, ¿no? Que uno está cobrado hasta ahora. Y cuéntame, ¿estás llegando a algún tipo de zona? ¿Llegan a todo Lima? Bueno, realmente, las zonas, este, que más nos piden es Jesús María, pero tratamos de abarcarnos un poquito más hacia Breña, hacia Perlo Libre, hacia el centro de Lima, hasta Lince podemos llegar, Magdalena del Mar y parte de la Marina. Este, ya dependiendo del costo del, del, o sea, de la, del, sí, del delivery, o sea, lo que el cliente pueda pagar, ¿no? Porque no todos pueden pagar un delivery, este, costoso, ¿no? Porque realmente aquí a Lince ya sería este, un promedio de seis soles, y no todos tienen seis soles para pagar, ¿no? Este, y como hay personas que acaban por ejemplo en Jesús María, que son de la cuadra y no les, normalmente les cobramos un poco, a veces no le cobramos porque. Como están cercas, nosotros mismos los llevamos. Sí. Pero los distritos básicamente son esos, pues, ¿no? Jesús María, Pueblo Libre, todo el salida de Año Breña, San Miguel, Lince, Cercado, todos esos son nuestros distritos ahorita que trabajan con nosotros, ¿no? Los distritos fuertes, donde están llegando, bueno, mayor cantidad. Exacto. Y dime, ¿qué planes tienen para después de estas paralizaciones, cuando este, este tema de la pandemia? Bueno, ya llegó la vacuna, hay esperanza, ¿no? De que esto se solucione lo más pronto posible. Esa sonrisa. Creo que piensas, creo que piensas igual que yo, pero bueno, hay ahí todavía una esperanza de que comercio vuelva entre comienzos a su normalidad. ¿Qué planes tienen? Bueno, en sí, nosotros seguimos trabajando, seguimos acá en el distrito, como te digo que recién hemos abierto, hablado en nuestro local, ¿no? Nuestro local básicamente siempre va a ser delivery. Estamos muy enfocados a la gente que tiene flojera de salir de casa, más que todo, ¿no? Entonces a eso llegamos. O las personas que se cuidan también, hay personas que se cuidan bastante y no prefieren salir porque es un delivery y es como un poquito menos de costa. Y lo que buscamos es ser conocidos en el distrito de Jesús María, ¿no? Que tú pases por Jesús María y digas, ah, ya, vamos a comer algo, sí, vamos a papicar. Entonces eso es lo que nosotros buscamos en sí, que la gente nos conozca por nuestro nombre y nuestro trabajo. Y posiblemente más adelante de abrir otras sucursales, ¿quién sabe, no? Es lo que quisiéramos más adelante también. Claro. Y este tema del delivery, eso es algo que, como tú lo mencionas, no solamente por el tema de que quizás uno tenga flojera de salir, sino también porque una vez tiene miedo de salir, ¿no? Ahora con la delincuencia que está, sí, está tan alta, no solamente ahora me da miedo salir por el tema de la pandemia, sino me da miedo de salir y que por ahí pase un carro y me asalte y se lleve todo mi celular, mi plata, mi etcétera. Eso es lo que ahora da más miedo, ¿no? Por eso es que ahora confiamos un poquito más en los delivery, ¿no? Sí, pues las cosas que vivimos, ¿no? Sí, realmente son horribles las cosas. Sí, peligrosas, ¿no? Igual nosotros sí, enfocados en el delivery, en la gente que, ¿no? En la gente que ahora quiere eso, pues, ¿no? Que la comida llegue a la puerta de tu casa. Y es lo que nosotros brindamos con Torito. Y dime, ¿están, el pago es en efectivo, es con tarjeta, o puede usar cualquier tipo de medio? Claro, también trabajamos con, con este... Tenemos Luquita, 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 Limp, Tenemos Visa, POS, para llevar a los clientes que quieran pagar con tarjeta, tenemos, aceptamos transparencias. En sí, tenemos todos los medios de pago, o sea, el cliente no se va a quedar sin poder comprar porque no hay un medio de pago para llegar a nosotros. Todos lo cumplimos, todos nosotros. En efectivo, y el horario de atención... Nosotros estamos desde las 10 de la mañana hasta 11 de la noche, en el local. Todo ahorita, bueno, hasta las 6, como dice, ¿no? El gobierno entrega esa puerta y hasta las 11 todo lo que es delivery. Más bien, ¿sabes qué, Mónica? Yo sí te voy a desde aquí, mira, tengo que usar esta ventana para que me digas que sí, me vas a poder enviar por delivery, porque de verdad, en la noche tengo esas ganas de comer y casi encuentro lo mismo. Así que te voy a hacer un pedido, pero yo estoy en la victoria, así que espero que puedas llegar hasta la victoria. Llego, llego, llego. Yo pago el delivery, no hay problema, yo pago lo que se tenga que pagar, porque he visto en las fotos, y realmente, como te digo, hoy día voy a almorzar súper tarde y definitivamente ya eso ya no digiere, y voy a tener más hambre como eso de las 9, 10 de la noche. Así que de todas maneras voy a hacer mi pedido, espero que lleguen hasta acá, chicos, por favor. Listo, sí, de todas maneras, de todas maneras. Muy bien, realmente ha sido un gusto tenerlo con nosotros, muchísimas gracias, le deseo realmente muchos éxitos, y esperemos que de acá a un año, dos años, podamos volvernos a entrevistar y me digas que ya no solamente es un papicar, sino hay varios en diferentes distritos. Eso es lo que deseo para ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Su red social, sus números, no se vayan todavía, denme sus redes sociales, sus números. Sí, claro, tú ya me estás escribiendo, ¿ya ves? Sí, estamos en Facebook como Fast Food para Picar, y en Instagram igualmente. Fast Food para Picar. Y nuestros números para pedido son 98288-0472. Y 970-392-677. Esos son nuestros contactos. Y la dirección, ¿también se puede hacer recojo? Claro, hasta las 6 de la tarde pueden hacer recojo. Ahorita por el tema del gobierno hasta las 6, ¿no? Pero estamos en Quirón Guamachuco 1403. Sí, Quirón Guamachuco 1403 en Jesús María. Una referencia para que llegues más rápido, estamos a espaldas de la Iglesia San José. Sí. Perfecto. Muy bien, chicos, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amables. Bien, ahí estábamos con Paulo Barreto y Mónica Tapahuasco de la empresa Fast Food para Picar. Es verdad, esa es una palabra muy comercial, este tema de para picar. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, oye, vamos a comer algo para picar entre todos, no? Una palabra súper comercial, una muy excelente idea de nuestros amigos de Fast Food, ¿sá? Ya sabes, ubícalos así en sus redes sociales. Fast Food pa, slash, no, este, rayita arriba, picar, con K, ¿ok? Pa picar. Bueno, ya lo vieron también ahí en pantalla. Pueden hacer su pedido al 982-880-472. Ahora sí, me voy a una pausa y volvemos con la licenciada Cintia Ruiz y tu espacio comunicativo. Una pausa y volvemos. Grafica Nilsson. Somos la imprenta express del Perú. Impresión con la más alta calidad.